El romántico del pueblo, un aplauso para Eddie, el romántico del pueblo García, por favor, un aplauso. No es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros, al combate tus pechos aventureros, últimas de la gravedad. Será porque no me gusta la tapicería, y creo que tu desnudeza es tu mejor vencería. Por eso es que me gustas tal y como eres, no quiso separar de libras de mar, si te ves de tu jefe eres tu de letras. Me es duda que no hay un ingenuo que vista una flor, se hirga como la pared en el alma, suda. Me es duda que la naturaleza no se equivocó, ese tú de ser querido con ropa, con rupturas es nacido. Dejan llenarme de tu desnudez, para vestirme por dentro, aunque sea momento. Y ahora que por fin te tengo aquí, desnuda precisamente enfrente, desnuda también un poquito la mente. Con tus complejos junto de tu ropa. Y si te pones un poquito loco, con un tema de completar, que no te será solo inicio, alguien de peregruición. Desnuda que no habrá diseño, quien te lleve mejor, quien de tu querado estaba configurado. Desnuda que no hay un ingenuo que vista una flor, sería como tapar en la hermosura. Desnuda que la naturaleza no se equivocó, ese tú de ser querido con ropa, con rupturas es nacido. Desnuda que la naturaleza no se equivocó, ese tú de ser querido con ropa, con rupturas es nacido. Desnuda que la naturaleza no se equivocó, ese tú de ser querido con ropa, con rupturas es nacido. Aunque ese es el momento. No... No... Gracias por ver el video.